Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Subnautica Below Zero, capítulo número 10 Exploramos, mejor dicho, vamos de expedición a la superficie a por nuevas investigaciones Pero algo sale mal, bastante mal de hecho Un placer, espero que disfrutéis muchísimo de este décimo capítulo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Epa! El pimiento fértil, ¿esto que me daba? Comida y agua, ahí te... ¡Madre mía, esto está re bárbaro tú! ¿Esto se puede plantar, gente? ¿No sabéis? ¿Esto se puede plantar? Bueno, he puesto a tope, de hecho voy a comerte lo que pueda Vamos a comer, a tope ¡A tope! Bueno, no he subido más, pero bueno, me lo he comido entero ¿No se puede? ¡Qué pena! Pues muy bueno, tío Guau, me acuerdo en el primero que tenías una fruta, que ahora mismo no me acuerdo cómo era Y podías plantarla, tío O sea, podías plantarla y era comida infinita, porque era la comida que tú plantabas, ¿sabes? No sé si eso seguirá estando No tiene pinta esto Esto tampoco Buena pena, tío Vale, un montón de cosas Bengala Purificadora de agua, eso sí Vale, me ha tirado la puta bengala de mierda La he usado sin más Cobre, fuera ¡Qué bueno, tú! Fuera Vale, vamos a usar este Perfecto Eso, el melomármol Sí, sí, el melomármol era El melomármol se me va Joder, justo me acerco y se quita, ¿tú te crees? Déjame acercarme un poquito con el amigo Joder, se apaga, que peor que pasa, tío Tío, o me estás tocando los huevos o qué No, me voy a morir al final, ¿eh? No es coña No, 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 me voy a morir, ¿en serio? Vale, tengo que llegar arriba 17, 16 Por favor, no te me apagues, tío No te me apagues 9, 8 ¡No! Se acaba de apagar ¿Pero qué es esto? No te apagues, por favor 3, 2 O sea, tío Se me está apagando ¿Qué dices? No me lo voy a creer He muerto No me puedo curar, gente He muerto ¿Por qué se quitaban? Vale, entramos en un segundillo y venga Ahora me lo sé, casi que me moría Esa es la cova, esta es Vale Me acerco a mí, me acerco a mí Esto es para explorarlo, ¿eh? Pero es para explorarlo con el equipamiento adecuado, tío Vale, hay que tirar Nada, todo esto va a ser con pelaje y todas esas vainas Que no me pegue el tonto ese Vale, vamos a ir de izquierda a derecha Aunque lo suyo es de derecha a izquierda, ¿eh? ¿Veis? Porque así no tenemos el salto este Si veo un manetita, me la llevo O sea, nos llevamos Pillamos esto y nos largamos A ver, podemos matarlo, pero por el cito, ¿no? Me da pena, tío ¿Sabes? No, vamos a matar a ti No, vamos a matarlo al puro animalito Vale, tenemos No vengas, amigo No te he hecho nada de mal, ¿eh? Como te acerques, le pincho, le rajo el cuello a tu hijo Que lo sepas Vale, voy a dejar de coger esto ya Voy a coger esto ya Vale, esto es aquí Joder, en serio Por si no estabas aquí Perro, que no estabas aquí Hay uno, ¿verdad? Sí, vale Hemos visto eso ahí, ¿vale? Hemos visto la manetita ¡Qué pesado, tío! Me lo he cargado, tú Dios, si es que soy un samurái ¡Yes! ¡Dios! Madura mucho también el tonto este, ¿eh? ¿Qué pensabas tú? ¡He flipado! ¿Qué pensabas? ¡Tú, mi chao! Voy a ser bueno y no me voy a cargar a tus hijos Pero podría, ¿eh? De hecho, si lo mato Vale, vamos a vaciar Esto fuera Mierda Mala idea haberlo tirado ahí dentro, ¿eh? Ahora inflijo líquido, eso Ese no se podía coger, ¿verdad? No, está bogeado ¿Qué pones ese? ¡Si no se podía coger! ¡Inútiles! Vale, hemos... ¿Esto era la entrada? Sí, está la entrada Vale, pues nos vamos ya de aquí, gente No me voy directamente al agua, ¿vale? Por eso da igual Ya, a ver si yo entiendo que estuviera así Pero, a ver ¿Listo? Ah, es otra cueva Dame, vale, verga Tengo que encontrar el agua, gente Era esta, ¿verdad? Vale, sí, era esta Vale, pero vamos Ya hemos cogido bastante magnetita Sabemos igualmente dónde está Así que, bueno, nos largamos, ¿vale? ¡Nos largamos de aquí! Ay, pero no tenemos... No, tengo que ir a por la célula de energía, tú Vamos a por la célula de energía, gente Ahora me hace una cosa Voy primero al barco O sea, a la nave Me pillo Eh, o sea, vacío Me pillo agua, comida, etc Y vuelvo a la base esa Donde está la célula de energía, ¿vale? Que es bastante coñazo hacerla Y eso que me quito de encima, ¿sabes? Vale, sería una muy buena expedición Guardamos Listo ¡Ea! Sí, ya está, guarda, guarda Ya está Lísisimo Easy peasy Te digo, muy bueno, ¿eh? Esto me va a... Me va a ayudar a hacer muchísimas cosas De hecho, hacemos esto Uf, le iba a haber pegado un cuchillazo Tú no me ha dejado Uy Este por aquí Ahora sí, este no lo como Mira, mira, como ¿Cómo comes debajo del agua? ¡Cáete! Vale, está aquí Perfecto Tenemos una beliza La vamos a tirar aquí, ¿eh? Tenemos una beliza Y la vamos a quedar justo aquí Es muy buena posición Lo malo es que tenemos ya Todo el barco lleno de mierda, tío Total cual Hay que intercambiar ¿Se puede intercambiar? Vale, sí que se puede intercambiar Más o menos Vale Vamos a intercambiar más o menos Por el titanio El titanio lo tiramos a tomar por culo Será por titanio Lo que tenemos en base, ¿sabes? Y... Venga, intercambiamos todo Ahí está Bueno, ahí está Un enestaje entero Perdón Vale Esto La maserita 100% La metemos aquí Vale Y este tema de lo mismo Ah, ya hemos metido Ah, ahora sí La platita Y vamos a cocinar Y la de los saco, ¿vale? Vamos a apagar Un segundito Vamos a apagar la linterna esta Que me está poniendo un poco de nervio Ahí estamos Let's go Vale Ahí, ahí, ahí Perfecto Perdón No, no tenemos nada Pues... Vámonos Vámonos pues Guardamos aquí Antes de nada Vale Ahora sí Vamos hacia arriba Vamos a coger la célula de esa energía Más que nada Porque tenemos el... La nave No sé cómo llamarlo, gente Cómo mierda lo llamo Tengo que ponerle un nombre guapo, gente Ahí se ha vaina Bueno En el seatrack Cogemos la célula Porque la energía está bastante baja Creo que está al 40 Etc Convierte la semilla del ropero Ricardo, oye Ricardo ya lleva al barco ¿En qué la convierto la semilla? Ah, la convierte en malla, ¿verdad? Fibra de malla o algo así Creo que era Sí Cambio un truco Cambio un truco Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta Vale, vamos a ir rápidamente a eso igualmente, ¿eh? Sí, voy a hacer una cosita ¿Os acordáis de que nos hemos comido Absolutamente todos los pimientos esos, tío? ¿Los chilis? Eso me tenía que haber quedado Me hubiera salvado la vida, tío Vale, mira, ahora por lo menos una tormenta Eso es muy buena idea Vale, era... Era por aquí No, esa es la cueva ¿Es por aquí? No recuerdo que fuera por aquí, ¿eh? Vale, sí, sí, sí Recuerdo, sí que recuerdo que fuera por aquí Sí, sí, sí Digo, nos podía haber salvado la vida a esa mierda Así que fui un puto macaco Y me los comí todos, tío Uh, en aceite Muy cierto Luego lo hacemos entonces Bueno, lo quedaré en la nave Y luego veo La cueva estaba aquí arriba, ¿verdad? Ahí se apaga Vale, bien ¿Dónde estaba esa cueva, gente? Y me pega una hostia Vaya por Dios Esta no es la cueva ¿Dónde estaba la cueva? ¿Estaba por aquí cerca? Esa, esa es la... No, esa no es la cueva ¿Dónde estaba la cueva? La energía la tenemos ya y tal ¡Ah! Módulo de salto de Snowfox ¡Uy, la! Perfecto Vamos, vuelvo, vuelvo, vuelvo Ah, era en la cueva en sí Venga, venga, venga ¡Uy, cómo me recuperé esto! ¡Uh! ¡Vitamino! Vale, ya hemos cogido la célula de energía Esto lo vamos a explorar En cuando tengamos el traje Que en verdad... Bueno, el traje lo podríamos haber fabricado antes, ¿eh? Pero bueno, ya está We're ready, gente Estaba en la cueva de antes Es cierto, estaba en la cueva de antes Muy cierto Vale, dice nada Vale, esa es la cueva de antes Lo pillaremos, ¿vale? Porque coger eso significa que lo vamos a... Que se va a morir, ¿no? Porque tiene vida útil, vaya Vale, pues ya está Tú, tonto ¡Vale aquí! ¡Oh! ¡Parkour! ¡Dios! ¡Vámonos! Vale, pues una pedazo de aventura Una pedazo de expedición que hemos hecho Y, oye Eh... Bastante bien, ¿eh? ¿No es coña? Muy bien, tú Bastante bien, tú Tres horas y media llevamos Madre mía, cómo se me pasa el tiempo con el juego este Es Ruy Barbaros Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir a base Vamos a descargar todo esto que tenemos Y vamos a mejorar Obviamente vamos a mejorar cositas Lo que, gente, me faltaría hacer La... Es que no sé cómo se llama El puerto O sea, lo que tiene un agujero por debajo Y te metes y tal Y tal Eso no sé dónde se consigue, tío Pero no creo que se consiga demasiado difícil, ¿no? No debería, vaya Vale, pues ahora tenemos que dar más atrás El eslopeo Ahora sí, vale, ahora sí Intuía, FD Intuía que no me dejaba guardar Por... Hostia, 25 de energía solo tenía, ¿eh? A ver si puedo ir para aquelante Ahora tiro para la izquierda, atrás No, vaya Lo quedaba tallado Tío, ¿qué está pasando de mierda esta? Tío, ¿qué está pasando de mierda esta, loco? ¿Lo puedo sacar aquí? ¿Que hay más espacio? Aquí sí, vale, sí Eso, la piscina lunar ¿Dónde se consigue la piscina lunar? Vale, ahora sí podemos dar la vuelta Perfecto Espérate, espérate, espérate Tengo baliza Tengo que tener una baliza 100% Aquí no va a estar No, aquí tampoco Vale Tampoco Tengo que ir de mierda, ¿eh? No tengo más balizas Me extraña Tiene que haber alguna por aquí, ¿no? No tengo más balizas, ¿en serio? Vale, la puedo construir, ¿no? No, pues no tengo cuarzo La máquina me periódica Dicen, ni idea de lo busco Vale, por mí es perfecto, ¿eh? Hidrotrain Hidrotrain ¿Puede estar por aquí? No Es que no sé Dónde mierda puede estar, ¿eh? Vamos a ir más pesito por aquí Ya está lleno por aquí Ah, que tengo todo esto lleno Y porque tengo todo esto lleno, gente What? Lleno lo he hecho, ¿no? No tengo cuarzo, entonces O sea, siempre Siempre tengo Ah, no, no es cuarzo No es cuarzo Espera, no es cuarzo Siempre me creo que es cuarzo Pero no lo es Era... No, era aquí Baliza ¿Dónde está la baliza, tío? ¿Siempre hice lo que? Mira, ¿ves? Mira, ya puedo hacer esto, tú Pelaje de hacer los desechantes Ah, pero claro Tengo que cambiar Tengo que ir cambiando Entre uno y otro ¿Dónde está la mierda De la baliza, tío? Me la he pasado mil veces, ¿verdad? Y no lo estoy contando No, soy imbécil, tío Creo que sí Pero no me acuerdo ahora mismo ¿Dónde era? Más y lentamente Cada menos Que me estoy perdiendo Y me estoy liando Guantes, tubo, kit Aquí no es, vale Tiene que estar aquí, ¿no? No me sale la baliza, gente O me ha salido Y no me doy cuenta Porque soy imbécil No me sale Ah, hostias Gracias Joder, es gilipollas Va, ese es gilipollas La verdad que sí Muchas gracias, tío Estaba ahí todo Fuscado, tío Vale, ya está Ahora sí que sí Salimos Vamos aquí esta baliza Vale, ya vamos Vamos a llamarla Editar Magnetita Nieve Vale, magnetita Nieve Vamos a cambiar ¿Podemos cambiar el color? Fuck, mierda Se le ha quitado el color, ¿verdad? O sea, se le ha quitado el nombre Sí Ah, no, se le ha puesto Vale Vale, pues a magnetita Nieve vamos a cambiarle esto A Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Amarillo ¿Vale? Vamos a cambiar el amarillo Ya está, vámonos Dice, cariño, ya la tengo Ahora te digo Vale, perfecto Te digo, es que esto No hubiera abrigado en la vida, ¿eh? ¿Vale era por aquí en principio? Diré que sí Antes ya di la vuelta Así que sí Di la vuelta, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, sí Gírate Perfecto Ya sabes, salimos, gente Let's go Vale, por raza Ahí ve si acaso Oh Dios, santo hermoso, tío Hidrotren El tren truco No, tiene que ser un hombre En plan una sílaba Una sílaba tampoco Una palabrita No sé Ya me lo inventaré Ricardo no me gusta Me gustó para esta entrada, ¿eh, tío? Vamos a meter esto El automático Perfecto Vamos para la base Y podremos Tengo que decir una cosa No recuerdo para qué necesitaba la magnetita, ¿eh? La verdad Creo que la magnetita se consigue al sur Ahora no lo dice de otras maneras Vale Mira, ahí estaba Bueno, sí, a 2.400 Bueno, igual no tanto Pero sí Vale, era muy buena la información Vale Pues let's go La profundidad más o menos Vale, está bien Está bien Hidrotren Hidro Mira, en verdad me gusta Me gusta Hidrotren, ¿eh? Hidrotrack Claro, pero es que si lo llamamos hidrotren ¿Por qué no lo llaman los hitrack? ¿Sabes? En plan Yo quiero un plan tipo Algo más Más especial, tío Vamos subiendo un poquitico Mola mucho que se vayan bien de las manos, ¿eh, gente? Mola mucho Para brújulas No, pero la brújula ya la tengo O sea, sé que era para algo importante Pero no estoy seguro de para qué ¿Sabéis? Vale, está a 1.200 metros desde el Lifebox Entre sureste y habla punto, ¿vale? Vale, vamos en camino Vale, 1.200 Sur Este hemos dicho Sur Este Y sur Vale, sur Este, sur Uh Vale 353M Hacia abajo Vale, gracias Está lejos que te cagas, ¿eh? What the fuck Martrain La traducción literal Sí Vale, que vosotros os veáis muchas veces Es que Y lo digo mucho, ¿eh? Digo La mierda de traducción ¿Qué es? Bueno Muchas de las cosas, ¿vale? Traducir las cosas del inglés al español O viceversa, ¿vale? Porque también ocurre la inversa Seatrack Es Camión de Bueno, claro Es Camión del mar, ¿no? Es en plan En este caso Bueno, no queda tan mal del todo Pero hay cada cosa que es en plan Tío, ¿qué cojones? No pega para nada, en plan Digo, no voy a llamar de esa manera Que eres muy ridículo Camión marino Me gusta, mira El camión marino me gusta Así fácil y tal Camión marino Mira nuestra pequeña base Let's go Purup, purup Vamos a quedar esto así Lo tenemos ahí de espalda Cojamos la magnetita, amigos Vale Vale, magnetita Igualmente hay poco Pero podría haber cogido más, ¿eh? Yo creo Ah, mira, hay más Vale, vale Cogemos el plomo Y esto La célula la tengo La célula la tengo Let's go Bienvenido a casa, amigos Bienvenido a casa Mira, viste Esto no lo dije Puse aquí estas vainas Vale, vamos a ver ¿Para qué mierdas valía eso, gente? Vale, intentamos hacer Un cargador de células de energía, ¿vale? Bueno, lo haré fuera de cámaras Guay, mira Para el siguiente capítulo En principio terminaré todo esto, ¿vale? Lo pondré en plan Todo guapo Esto era No ¿Para qué coño era esto, tío? ¿Para qué coño quería más medida? Esto era Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Esto era, tío Era esto Mejora de la sala de escáner Esto Mejora de área de la sala de escáner No, hay rango, no Era este Chip ordenador Es para que Pueda encontrar los objetos Es decir, para que Cuando esto me busque cositas Me los mande a Esto Vale, al mapa de aquí Esto era Vale, pues necesito Un chip Magnético Let's go Lo hacemos en un momentillo Y vale, sí Muchas gracias, Pepe, tío Pepe Gaclap Gracias La verdad es que Me está sirviendo mucho ayuda Vale Chip, chip, chip Tengo un nube Qué máquina, tú Muestra Alambre Y esto Vale Muestra de coral Ah, no tengo espacio Espérate Vale Ahora sí Eran dos Muestra de coral La verdad es que Mi esto es oro Vale Mi retención de informaciones Es cuanto menos curiosa La verdad Tenemos, gente Tenemos Tenemos las mejoras Let's go Vale Pues ahora sí que sí Tenemos mejorcitas Exacto Sí De muy Es que no me acordaba, tío Esto era Para ver El escáner En el Hub del Bicho este ¿Y cómo se pone ahora? Ya está puesto Ah, se pone Oh, mira Se pone automáticamente Vale, vale, vale Perfecto A ver Claro, es que ahora puedo buscar aquí Lo que me dé la gana Por ejemplo Que quiero buscar diamante Pues le doy Pum De hecho vamos a darle Lo escanea aquí Bueno, tardó un ratillo También te digo Vamos a hacer mientras Las cositas ¿Esto es un fabricador? ¿Qué dice? Hay mejoras, vale Ah, esto es una de mejoras No, no, no ¿Dónde era? Ah, ¿qué es? A ver, ¿qué es un fabricador? Vale, mejora del área De la sala de escáner O O la velocidad Vamos a hacer ambos, yo creo Sí, vamos a hacer ambos Vamos a hacer ambos Muchas gracias a Pedro Cortelletti Uy, qué bonito tu nombre Muchas gracias Muchas gracias Pedro Cortelletti Es muy Muy eso Muy Escaneando Tarda bastante Te digo, eh Párate Va a poner que las mejoras Ahí está Ahí tenemos Y ahí tenemos Lo que hemos hecho ahora es Que mejora el rango de la sala de escáner Y Mejora la velocidad de la sala de escáner Mira Bueno, vamos a buscar diamante Porque ya lo tengo Así que vamos a ir a por Piedra galena Ah, por el plomo Let's go Ahora sí que sí Let's go También puedes crear cámaras Sí, eso sí Pero tampoco tiene mucho alcance La verdad es que no ¿Me ves? Mira, ya me hice que hay aquí una piedra galena Eso sí Necesitamos ¿Es de noche? Vale, sí es de noche Pero eso se está quedando sin energía esto, ¿vale? Mira, eso es la piedra galena Vamos a ir para ella, ¿vale? Pues tengo una gana de empezar con esta vaina, tú Vale, vamos a quedar la manita en alguno de estos lados Acaba de pasar un pez O es cosa mía Vale, todo esto por aquí Vale Platita, platita Las salesitas Sal tenemos un montón también Vale Plomito Último cobre Cobre A tope estamos ya Vale Pues vamos a ingerir un poquito de agua Y he dejado eso que se vaya haciendo, ¿vale, gente? He dejado esa vaina que se va haciendo ya Vale, debería darle a esto Y me debería poner algo Pero no me voy a poner una mierda No me voy a poner una mierda, ¿no? ¡Ah, coño, joder! Me lo pones delante, ser imbécil Guau, es mucho más fácil, tú Guau, pues fíjate Guau, está re bárbaro Mira, es que me dice exactamente dónde está tú Guau, tío Guau, es mucho mejor de lo que pensaba, tío Y yo mirándolo en el mapa como un imbécil, ¿sabes? ¿Eres surdo, tío? Esto es mucho más fácil, tío Me voy a ir buscando como un mamiluco Esto nos soluciona la vida muchísimo, tío Esto es Ahorrar tiempo a punta pala Fíjate, claro Vamos solo a por lo que queremos Venga, plomito Fíjate Está muy roto, sí, sí, sí ¿Dónde más, dónde más, amigo? ¿Dónde más? Por allí Pues para allá que voy, claro Mira, mira, mira Me decíais muchos de vosotros Que la galena se encontraba A mucha profundidad Y no es cierto Si es que yo lo dije Si es que yo he encontrado La mayoría de las veces Esto por arriba de todo Venga, ahora sí que sí Vamos a encontrar bastante plomo, tío ¿Dónde te pasaste Personautica normal? Eh, no me lo llegué a pasar Vale Pero es que A ver, no me lo pasé Porque realmente lo vi Lo vi por otras personas Tío, acaba de aparecer mucho más, eh No me lo pasé Pero porque ya vi el final Por otras personas Igual que el de Forest De Forest lo estuve jugando Durante muchísimo tiempo No me lo pasé Estaba más por el tema Surbival y tal Pero claro Lo vi literalmente Como tres veces, ¿sabes? Fíjate Mira, mira Esto, tío Joder, hermano Esto es que se hace en un momentillo O sea, literalmente Cualquier material que haya investigado Puede ir a por él, ¿sabes? Fíjate lo que está apareciendo Buf, me vuelvo loco Me vuelvo loco, tú Buf, baf Solo por esa vaina, tú Claro, mira que ha facilitado Esto ya es otra cosa ¿Te está gustando el juego? A mí, gente A mí, muchos no lo sabéis Pero a mí los survival Me encanta O sea, los juegos de supervivencia Me flipan ¿Qué pasa? Que obviamente, pues a ver Tienen un público Pues eso Un público de survival La verdad Más complicadito Porque es más No hay tantas acciones En ese sentido Es mucho como estamos viendo Ahora aquí De farmear A mí personalmente Te digo, me encanta Pero claro Si tengo un público Generalmente Hostia, no me estaba fijando Ni el sí, ¿no? Que es de shooter Pues va a ser complicado ¿Sabes? El rust Rust hasta que No se puso de moda Con el Legoland No lo conocía ni el Tato Se puso de moda Con el Legoland Y a todo el mundo Le encantaba el rust En plan, chicos Lo estuve subiendo Hace 4 o 5 años ¿Sabes? Toco, toco, toco Hay mucha tela, tío Me estoy volviendo loco, tú No sé para dónde ir Muchísimo Yo creo que aparece O sea, en el momento Que voy para un lado Vuelve a aparecer Por el otro lado, tío Lo tal cual, eh O sea, no puede ser normal, tú What the fuck Me encanta la farmear A mí me encanta, eh No es coña A mí me encanta Esto que estáis viendo aquí Me encanta, tú Es re bárbaros ¿Veis? Acaba de aparecer Donde ya había estado Yo creo, eh Fíjate Todo lo que tenemos aquí Mira, lo que tengo Mira, lo que tengo En un momentillo Es decir, eso 4, 8, 9, 10 de plomo Ya tengo en un momento Vale, vamos a dejar esto Por aquí Venga, va Ya tenemos suficiente plomo Esto lo quiero hacer yo Fuera de cámaras, ¿vale? Así voy haciendo algo Tengo ahí un farmear Mira, voy a retinar Armario, espera Hasta arriba del todo, eh ¡Armarios! Hasta arriba del todo, tú Vale, ahora ya que ya tengo Bastante plomito Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Quiero quitarlo Ah, esto es lo mejor del HUD Me molería que hubiera algún botón Para quitar eso de ahí arriba De primera, ¿sabes? ¿Ves? La última de las etiquetas estas Ok Vale, vamos a quitar esto Mira, hostia La energía, la energía, energía Quítate, quítate, quítate Te he quitado Uy, a menos más Mira la energía, eh 5 de 150 Pues casi Casi cruz Ahora se tendrá que quitar Vale ¿Qué más podemos buscar por aquí? Así de interés ¿Y a dónde hemos llegado? No la he visto, ¿verdad? A ver Zonas calientes Claro, todo lo que hemos investigado ya Lo siguiente igual sería esto Los fragmentos, gente Para tener las máximas Las máximas Las máximas cositas ya investigadas Aquí tengo todo, ¿no? ¿Tengo hecho? Este no lo... Es que este no lo quiero realmente, tú Este, te digo, me da bastante igual, ¿eh? Y sí, todo esto que es... El litio es importante Sí, pero tengo bastante litio Tengo bastante, bastante litio El litio está... Aquí Ah, pero no tengo mucho Porque tampoco he estado formando demasiado, ¿verdad? Vale, pero plomo ya tenemos bastante Y sí, todo lo que estáis viendo aquí Se está subiendo al canal secundario Vale, de hecho El mismo día que se publicó O salió oficialmente en su notica Empezó el primer capítulo Vale, vamos a publicar Vamos a publicar Vamos a hacer El cargador de células De hecho, vamos a... Uy, es que me molaría hacerlo también Tranquilamente Vale, aquí es avanzado Litio Vale, aquí es avanzado Esto voy a ponerlo provisionalmente Aquí, ¿vale? ¿Por qué? Eh, ya lo haré tranquilamente O sea, bueno Lo haré tranquilamente Entre comillas Vamos a hacerlo ahora Pero bueno Me refiero, ya lo pondré bien ¿Vale? ¿Puedo fabricarlo ya? No, tengo que darle primero En el que dice que hable avanzado Vale Vale, chico de rodador Vale Cobre Placas Y oro Cobre Placas Y oro Alambre, cago Vale, alambre Vale Y me haces un run tool Eh, a ver De momento no hay nada, eh No hay nada En la base O sea Me tracomete aquí un poquito No hay nada O sea, he puesto este lateral aquí ¿Vale? Esta ampliación Pero esto lo haré fuera de cámaras ¿Vale? Porque bueno No quería avanzar demasiado Pero ya que tenemos todo esto Gracias Todas las páginas Vaya Y ahora esto se hace con Quiz de cableado Mira el de plata Facilito, facilito Facilito Plata estaba aquí Y así lo pondré todo Super bien organizado Y etc Porque ahora me están dando un poco de yuyu Pero también siento que no andamos demasiado a la base Así que No pasen las bases Quiz de cable avanzado Y ahora sí que sí Let's go Vale Aquí vamos Ah, perdón Ahí, ahí Vamos a recuperar Vamos a poner bien la que está en el En el seatrack En el camión del mar Un momento de traducción Mira que bonita que está Vale y ole Cójate Vale, cambiamos por esta Vale, la hemos cambiado La otra la tenemos encima, ¿verdad? Sí Perfecto Ya está Digo, nos hemos ahorrado bastante Habiendo looteado aquella de allí Welcome aboard, Captain Welcome aboard, Captain Carga, 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 amigo Mira que guapo tú Nada, el juego tiene montonazos de pijadas Montonazos de cosas súper chulas, tío Tiene cosas muy guapas Ah, qué bien, ¿verdad? Que este factorio todo aquí en plan de chilling En plan tranquilito Tranquilito Qué guapo, ¿verdad? He dicho esto lo voy a poner Pero, bueno De hecho podemos hacer ahora tranquilamente Vamos a hacer ahora tranquilamente Bueno, para eso sí Vamos a hacerlo más tranquilo ¿Vale? Como lo haré yo Que en este caso es Pensando bien las cosas Para empezar La cama esta Tomar por culo Esta cama tomada por culo Vale, vamos a ir pensando primero En las taquillas Vale Lo malo de este tipo de taquillas Gente Blan, de estas no Lo malo de este tipo de taquillas Es que no le puedes poner El nombre como estáis viendo Vale, entonces de normal Se van a poner así ¿Vale? ¿Cómo se hacen estas? Con titanio Vamos a necesitar titanio a tope Vamos a sacar estas de aquí Tengo que hay muchísimo Pero el demante cae tú Titano El camino al final llegarás al nivel 100 No lo creo El de pase batalla de resa No lo creo, tío Ah, el camarote Muy cierto Bueno, pero al momento Eso puede esperar, la verdad En este momento Puede esperar O eso creo ¿Me estoy convirtiendo esto en titanio? Vamos a hacer todas las taquillas Y de hecho Ya que tenemos tantos objetos Y tantos materiales y tal Así ya colocados Entre comillas Podemos ir haciendo Incluso las salas ¿Vale? Está todo, ¿verdad? Está todo Vale, a tope de esto Perfecto Vale Podemos hacer incluso La ampliación ¿Eh? Una ampliación Por abajo Una pequeña sala Sí Sí, a ver Vamos a ir primero por fuera Vale Un segundillo Este Vale Es todo De esto Y el suelo ¿Cuánto es? Plomo Vamos a coger plomito Muy poco No voy a poder Vale Pues se queda aquí entonces Vamos por fuera Ah, mira Es que me hubiera molado muchísimo gente Hacer ¿Has visto esta entrada que había aquí? Pues justo aquí Hacer como otro camarote Tío Pero no voy a poder No voy a poder yo creo No Que va, que va Bueno ¿Qué me dejo? Ay, no me deja por esa planta de mierda No me deja por esa planta de mierda Vale A ver aquí Ay, aquí no me dejo ¿Por qué no me dejas aquí, tío? Por esta puta mía Joder Tú tienes Talasofobia Miedo a las profesionales del mar Eh, un poquito sí La verdad A ver, tengo miedo Porque está todo puto oscuro Sabes, no otra cosa La verdad Y si hago la base de nuevo, gente Tengo que comprar La base bien hecha Inventa lo lleno En su puta madre Puto madre Inventa lo lleno Pon la sala encima Y ya Que va, que va Que pereza Gente, que pereza El estar yendo para arriba Y tanto hacer Que perezo de tú Voy a desmontarla entera Sí, sí, voy a desmontarla entera Tú De hecho, bueno No voy a desmontarla entera Sino que la voy a hacer En otro lugar Vale, voy a hacer esa base Pero en otro lugar Tú Vamos a hacer la base En plan bien ¿Vale? Esto fue como ya sabéis Una pequeña Bueno, la primera prueba Tal y cual Pero vamos a hacer la base En plan guay Que llegamos, tío Es que aquí ¿Por qué coño haría el lado De esa puta pared? Para nada Porque todavía me... Hay escaleras Ya, pero es un coño Yo prefiero estar andando A tener que ir dando las botones No sé qué Prefiero que sea todo así Más visual, ¿sabes? Voy a hacer una cosita Vamos a poner el cobra aquí Más de fibra Voy a quedar esto Aquí Vamos a coger Plomito, plomito Vamos a... De hecho, vamos a coger Bastante plomo Vale, así Vamos a coger todo el plomo Que tengamos Vale Y en gente En gente Gente Vamos a darle mucha cañita a esto Como total Luego para... Para esto Lo puedo... Lo puedo hacer todo de nuevas Me refiero Todo lo que yo haga O todo lo que yo quite Me da el 100% Da un poquito igual Mira, podemos hacer incluso aquí Aquí delante, ¿sabéis? Si podemos hacer aquí Vamos a empezar con este pedazo de monstruosidad Vamos a hacerla aquí Vale Vamos a hacer una pequeña prueba Vale Integridad a tope Bla, bla, bla Vamos a hacer un 2x2 4 4x2, 8x16 Así Hasta que llegara al infinito ¿Vale? Ahí tenemos a... Ahí va La vida Que no se vea el puto líquido tú ¡Eh tú! Que me muero Me va quitando vida ¿Cuánto me he quitado? Joder Espero tenerla quieto Si no Madre mía Tú que me muero Me muero Vale, ya estamos Estamos ready ¿Y sabes que las camas se pueden dormir Y se hace de día, verdad? Sí, lo sé A ver, no lo sabía Hasta que me lo dijo alguien ¿Vale? Pero sí, sí, sí Ahora sí que lo sé De hecho, bueno Tenía la cama ahí puesta Pero la he quitado Vale, vamos a hacer un 2x2 Y de aquí vamos a ir ampliando ¿Vale? Vale, para empezar Necesitamos una sala multiusos Porque teniendo estos pedazos de cacharrotes ¿Sabes? Me explico What the fuck, ¿sabes? Vale, vamos a hacer eso Porque no tenía pensado hacerlo Te lo metigo Pero va a ser ahí, ¿vale? En plan Es que aquí Me incomoda por todos lados Esto luego lo destruiremos a tope Vale, vamos a hacer la de Plastia Cero Titanio Y Litio Vale Titanio y Litio ¿Es así cada una? A ver Vale, son 2 cada una Vale Pues Litio vamos a coger también bastante Tenemos que refarmear Titanio Podemos hacerlo Vale, cada uno hace 2 Y ahora este Vale, cada uno hace 1 Vale 5 titanio Ah, vale, vale Vamos a ir por más Titanio Sí Titanio por suerte Tenemos a punta pala Vamos por aquí Podríamos hacer Bueno, en 2 fabricadores Es un poco absurdo, ¿no, gente? No creo que seamos tan putamente rápido De estar manejando 2 a la vez La verdad Vale, aquí ya podríamos hacer 1 en principio Vale, ya podríamos hacer 1 Son 2 cada 1 Vale, vamos a hacer mínimo 2, ¿vale? Vamos a hacer mínimo 2 de esos largos Puedes ponerle unas chapas Con nombres en las taquillas grandes Estas? Es que estas las puse Pero estas se ponen aquí arriba No puedo ponerse adelante, ¿no? O sea, las puedo poner adelante bien Pero diré que no puedo O sea, ¿te refieres a estas? ¿O hay otras que se pueden poner ahí adelante? Vale Titanio Me han pillado este titanito El Titanius Vale, ahora sí Bueno, hoy se giro tan trado ¿Dónde estoy, tío? Me he perdido Ahí Vale Va a pasar aquí nuestro nuevo hogar Nuestra nueva máquina de sitio En el 1 Si me recuerdo si se ponía Es que no recuerdo, tío Hace tantísimos años, tío Aquí podríamos poner una sala multiusos Podríamos poner una sala multiusos aquí Tío, no puede ser simétrico ponerse justo en todo ese cuadrado En serio Es que me está dando una embolia No, coña Esto es un poco ortopédico Pues mírate Me vas a ponerla aquí Va, me voy a ponerla aquí ¿Cuántos peces tú? Vale, a ver Buah, esto si lo puedo poner así en línea recta Mira, como no me deje esa mierda Voy a tirarla a tomar por culo la montaña esta Chicos, qué pesado es eso Esta mierda, tío Pues lo tendré que poner más para arriba Todavía son muchas cosas Pero como no voy a poder Si esto está súper alto, tío Si no está ni a la misma altura ¿Cómo estaba con eso, tío? En serio Me está diciendo que se afecta Tengo que desmontarlo, tío Tío, es que Mira Tío La persona de subnáutica Que hizo esto es en plan Los cojo ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Hay que poner un pelín más para arriba ¿Vale, gente? Un pelín más para arriba Hay que ponerlo Vétalo lleno Vaya, por Dios Si lo pongo encima de esta planta Ya me corono Vale, aquí lo ponemos Vale Uf Rótalo No, pero es que lo quiero Justo para esa parte Quiero hacer la casa a medida O sea, prácticamente, vaya Vale Vale, va a ser un 2 De hecho Vamos a hacerlo en plan guay Y digamos Hostias, caramelo Qué pedazo de eco que tiene Digo, muchas gracias, titán Puedo hacer esto aquí arriba Un momento Lo voy a hacer hasta aquí Para que me quite recursos Vale Mira, vamos a ponerlo Literalmente Hacia ¿Veis que ahora mismo estamos Hacia el norte? Allí sería el sur ETC Vamos a ponerlo simétrico Hacia el norte, ¿vale? Entiendo que hacia más arriba Lo pongamos Pues más Este sería Así Norte Vale Sería el norte Perfecto ¿Vale? Para que quede en plan Dios Vais a ver, gente La enfermedad que tengo Con la simetría ¿Vale? Que esto pocas veces Se ha visto reflejada ¿Vale? Pocos lo saben, sinceramente Pero es a ver Que estoy puto loco La verdad Es decir, Factory Vamos, no duermo Sinceramente me pego 18 horas despierto 18 horas jugando Para que Excepto como debe estar Y como no esté así No duermo Vale, ya puedo quitar Todo esto Vale Esto está re bárbaro Vale, todo quitado El oxígeno El oxígeno No, claro Y muchas gracias Hermoso Muchas gracias Tío Se hace de noche Estaría muy guapo Poder dormir Debajo al agua En plan dormir Me refiero a dormir Gracias